Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Llegó la hora de aprender con Janet Arceo y La Mujer Actual. Hola Janet, me da mucho gusto saludarte, saludar a todo tu equipo. Soy Mario Ávila para toda la audiencia que sigue a La Mujer Actual desde hace 22 años. Un espacio que me parece que ha abierto oportunidades y posibilidades, sobre todo diría yo, de acompañamiento a las mujeres en México con grandes temas de orientación y propuestas siempre dirigidas a enaltecer el papel y la vida de la mujer en nuestra sociedad. Para mí es un honor conocerte, conocer a todo tu equipo, a Carmelina y no me resta más que, insisto, felicitarles, felicitarles, reconocerles y desearles que sean muchos años más. ¡Qué gusto empezar el programa con la voz de Mario Ávila! Gracias Mario, te abrazo muy fuerte también y por supuesto nos alegramos. Todo el equipo del programa La Mujer Actual hace 22 años, era lunes como hoy, el 31 de mayo de 1999 entramos a esta empresa por la puerta grande, como escribí hoy en mis redes sociales. Entramos por la puerta grande a esta importante empresa. Yo creo que el grupo, estoy convencida de que es el grupo de comunicación más importante en este país, un grupo mexicano que naturalmente tiene a grandes comunicadores y nos sumamos a estas filas hace 22 años para seguir haciendo nuestra labor con nuestra gran familia de especialistas. Me permitieron tanto Don Rogerio como Jaime Azcárraga, toda la familia Azcárraga, traer a mi equipo de producción y llegamos aquí felices y seguimos felices. Pues sigue la mata dando, como digo yo, y aquí estamos con la alegría de siempre compartiendo el micrófono con todo este gran equipo de magníficos especialistas y hoy abro programa con el doctor Eduardo Calixto y eso me pone muy contenta. De verdad, qué felicidad estar contigo en esta mañana de 31 de mayo. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, un honor, un privilegio. Imagínate, en una fecha tan especial, de verdad, me honra y te quiero decir que te admiro, nunca dejaré de decirlo, te quiero. Y es de verdad un motivo muy grande y un privilegio tan grande poder pertenecer a este programa tan maravilloso. De verdad, me uno a ustedes, a Carmelín un abrazo, a mi querida Ivette, a Lalo, que siempre molesto, pero de verdad un gusto poder siempre enlazarnos con ustedes. Gracias, pero sobre todo, querida Yaneth, a tu jovialidad, a tu gran manera de informarnos, tus palabras, y que has estado durante todo este tiempo con los mexicanos. Hemos pasado tantas cosas juntos. De verdad, querida Yaneth, muchas felicidades. ¡Qué lindo! Muchas gracias. Qué bueno que hacemos el programa juntos, porque tú llegaste cuando ya estábamos aquí en Grupo Fórmula, ¿verdad, Eduardo? Claro, claro, pero yo siempre te escuché, así que mira. Ya éramos viejos amigos cuando llegaste a colaborar aquí. No sabes, yo, a ver, como anécdota, yo me temblaban las piernas porque al entrar a la cabina, ¿te acuerdas que están los escalones? Sí. La primera vez que fui a la cabina casi me caigo por la emoción y al mismo tiempo el nerviosismo que yo tenía de poder platicar con Yaneth Arceo. Así que te imaginarás, para mí el privilegio de que me invitaras y quedarme como un miembro más de tu grupo de expertos, es un honor para mí. Pues llegó don Eduardo Calixto con su libro Neurotweets en píldoras de 140 caracteres, que publicó, por supuesto, con José Luis Morales Baltazar. Y cuando lo conocimos dijimos, qué tipazo, o sea, lo que nos había dicho José Luis se quedó cortito. Y lo invitamos otra vez y otra vez. Y primero lo invitábamos a través, por supuesto, del grupo editorial de José Luis Morales. Y ya después se estableció una amistad, misma que conservamos con José Luis, que además es patrocinador de este programa, con Aprendamos Juntos. Y hemos hecho un equipo muy lindo. Gracias, Eduardo, porque hemos visto salir los siguientes libros, todos éxitos editoriales. Después sacaste un clavado a tu cerebro, amor y desamor en el cerebro. Sacaste Sobrevive y ahora el perfecto cerebro imperfecto. Y siempre traes temas actuales. Hoy, por ejemplo, como lo dijimos hace 22 años y lo seguimos diciendo, el 31 de mayo es el Día Mundial sin Tabaco. De muchas instituciones de todo el mundo, se dice que si pueden los fumadores, y lo hablo porque lo dicen los expertos, yo no soy fumadora, entonces no está fácil ponerse en sus zapatos, pero dicen que si un día pueden estar sin tabaco, pueden entonces hacer un esfuerzo por continuar sin tabaco, sin tabaco, sin tabaco, y mejorar su calidad de vida y de quienes están cerca y que se vuelven fumadores pasivos. Pero los efectos y la adicción al tabaco, me imagino que como todo, pues también está aquí en nuestro cerebro y me va a encantar que tú abordes el tema, Eduardo. Querida Yanet, pues lo que voy a decir está a favor y en contra de mucho de lo que vamos a escuchar, porque primero como adicción, es una de las adicciones más potentes. Imagínense nada más que el cigarro incrementa en promedio un 225% la liberación de dopamina, el neurotransmisor que está atrás de todas las adicciones. Esto significa que el tabaquismo, el cigarro es más fuerte en su adicción que el alcohol y que la marihuana, por ejemplo. O sea, no es tan sencillo. Aquí el punto es las personas que fuman efectivamente necesitan por momentos romper la rutina y decir necesito un cigarro. Es real, su cerebro se lo está exigiendo. Es real, no puede seguir teniendo su actividad porque necesita liberar dopamina en relación a lo que está fumando. Pero por otro lado, en ese contexto, yo les diría, mira, querida Yanet, el 78% de la población involucrada en una adicción al tabaquismo le cuesta mucho trabajo. No es posible. Por más que tenga la fuerza de voluntad, solamente un 12% puede decir, hasta hoy se acabó el cigarro y el día de mañana ya no fuma. Estamos diciendo que de 10, prácticamente 8, no pueden dejar el cigarro de primera elección. Entonces, se convierte en una situación muy complicada porque muchos dicen, es que deberías tener fuerza de voluntad, es que si me quisieras, no deberías de fumar y es que ya no deberías comprar. A ver, hay una situación de cambio neurológico en cuanto a la formación de sinapsis y de liberación de neurotransmisores que esto implica claramente que una persona necesite el cigarro. Es poco a poco y gradualmente. Es una adicción, pero tengo que decir que es de las adicciones que más rápido mata y que genera muchísimos problemas. Y entenderlo, ya es cuando dicen, ya van a empezar, nos dicen los que fuman, a decirme de cosas, pero le tengo que decir claramente, fumar un cigarrillo, uno, uno, querida Jenny, un cigarro durante seis meses te quita prácticamente siete años de vida. O sea, seis meses de fumar un cigarrillo disminuye la actividad cardiovascular, la hemoglobina, la función pulmonar, pero sobre todo, y lo subrayo con muchísimo cuidado, mata neuronas. El hecho de tener tener carboxia, hemoglobina, genera muerte neuronal. Si de por sí, querida Janet, es cumplir 35, 38 años, digo, tú los vas a cumplir el próximo año. Imagínate nada más. Esta situación. Al aire, con este programa 39 vamos a cumplir en el mes de noviembre. Pero oye, Eduardo, fíjate, qué interesante lo que estás diciendo. Tomen en cuenta estas cifras, escuchen lo que va a decir Eduardo. A ver, vamos a tomarlo con mucha seriedad. Sí, todos los días perdemos entre 5 mil a 15 mil neuronas y fumar un cigarrillo nos lleva 35 mil, 40 mil neuronas. Nada más el puro cigarrillo. Si se fuma 2 o 3 o 4, le vamos sumando, le vamos sumando días, semanas, meses, el impacto y el deterioro neurológico es fuertísimo. Hoy sabemos que está muy relacionado, por ejemplo, con el inicio de Alzheimer, por ejemplo, las demencias en miles, problemas en la memoria, pero sobre todo, ir perdiendo redes neuronales que de principio no debieron haberse perdido. Obteníamos la oportunidad de haberlas conservado por más tiempo. Mi comunicado en este punto, mi querida Janet, es, ¿podemos proteger neuronas? O sea, no nos gastemos todas nuestras neuronas. ¿Cómo? No fumemos. Ahora, que si le molesta demasiado, que si ya existen alternativas médicas, terapias de apoyo, tanto psicológico como psiquiátrico, porque lo que nos está diciendo, y este es el punto número 3, querida Janet, que la gran mayoría de las personas que están fumando tienen un sustrato neurológico conductual atrás de esto. Han sufrido alguna pérdida, han sufrido algún sufrimiento, no han desarrollado ciertas condiciones. Y esto es lo que está atrás porque el cerebro busca, de alguna manera, tener la inmediata sensación de felicidad y control de las cosas. Entonces, nos damos cuenta que una persona que seguramente en algún momento de su vida no tuvo satisfactores, el cigarro se convierte en un, digamos, reparador momentáneo de la felicidad y por eso la adicción es tan fuerte. Mi comentario a este punto es, ¿qué hay detrás de esa adicción? Y nos vamos a dar cuenta y ahorita que regresemos del corte, de que muchas personas te dicen, hubo una pérdida, tal vez hubo abuso, situaciones complicadas que efectivamente están atrás de la adicción. Hay que trabajar. y que son pretextos buenos, digo yo, para ponerse en manos de especialistas que hagan trabajar a esa persona en esas situaciones para no tener que depender del cigarro y poder liberarse de esos dolores por esas pérdidas. Así que, pues es una invitación el escuchar al doctor Eduardo Calixto con toda esta información nos lleva naturalmente a buscar esa ayuda profesional que en muchas clínicas para dejar de fumar encuentran la solución porque es todo un equipo multidisciplinario que acompaña a esa persona para lograr liberarse de la adicción que le lleva a reducir su calidad y su tiempo de vida y a que funcione mejor su cerebro. O sea, todo esto es fundamental. Quédense con nosotros, el doctor Calixto está aquí y nos vestimos de azul mi querido Eduardo porque ayer después de 23 años tanta espera, tanta espera, pues el Cruz Azul es campeón. ¡Qué fiestota! Empezaron anoche y terminó altas horas de la... Bueno, en la madrugada de hoy la fiesta grande. Cruz Azul campeón, felicidades, volvemos. En La Mujer Actual damos positivo a la prueba de cuidar nuestra salud. Consulta a nuestros especialistas 55-51-66-3405 y 800-800-1470. Cruz Azul Por fin quedó campeón el pinche Cruz Azul. La neta ya era justo, pues pobre afición. Los tres tristes tigres con esta parodia buenísima porque el Cruz Azul es campeón y dicen ya, pues no sabemos qué se hace cuando se gana, cuando se gana el campeonato. Buenísimo, como siempre, mi cariño, a los tres tristes tigres que son geniales y sacaron, por supuesto, esta muy, muy buena versión de un éxito de Cristian Castro. Azul. Bueno, pues aquí estamos con la alegría de compartir la experiencia de este día, el Día Mundial Sin Tabaco y los efectos que el tabaco provoca en todo el organismo, pero en dónde empieza la adicción y nos está explicando el doctor Calixto que el cerebro sufre, sufre mucho, así que no se trata más que de informar. Ya sé que van a decir, ay, qué latosos estos que siempre hablan de no fumar. Digo, cada quien toma sus propias decisiones y es dueño de su organismo y demás, pero también es cierto que un fumador con quien vive o con quienes vive si no fuman, pues son fumadores pasivos y también les afecta y eso es una realidad. No lo digo yo, lo dicen todos los especialistas y aquí está el doctor Eduardo Calixto que hoy aborda el tema desde las neurociencias. Adelante, Eduardo. Pues debo decir claramente que cuando un cigarrillo se genera el consumo desde la primer fumada, voy a dar la explicación, pero siempre que doy una explicación que hay en el pareciera que es la justificación de las circunstancias, pero a ver, lo voy a decir claramente. Cuando uno se come una pizza, por ejemplo, el incremento de dopamina en la neurotransmisor que nos genera felicidad se aumenta casi un 70%. O sea, una pizza que nos gusta, ¿no? Unos zapatos que vamos y nos los compramos en un aparador y que dice estos zapatos son maravillosos, son los mejores zapatos de mi vida. Se alcanzan casi un 90%. Guau. Tener actividad sexual es un 110%. Guau, guau, guau. Guau. Pero cuando se mete el cigarrillo a la boca, esto ya arranca un 225%. Este es, digamos, el parámetro de comparación. Entonces, por eso hay personas que asocian que el fumar, el tener sexo, con quien, con estas, digamos, esta mezcla de estar consumiendo el tabaco y nos damos cuenta que es una afición importantísima, o sea, genera una adicción. No tomarlo, no fumarlo, genera esta sensación de me hace falta y esa es la dependencia. Y empecé con un cigarro, luego empiezo, después ya son dos y al día ya son tres y no me doy cuenta, hay gente que se fuma una cajetilla al día. Así es. Y este factor es tan fuerte que volteas y dices, es que ya no puedo dejarlo y resulta cierto. Pero lo que tengo que decir es que además de que cada vez que nos estamos fumando estamos generando muerte neuronal, que esa es una de las circunstancias muy complejas. Las neuronas que se mueren son las del hipocampo, querida Janet, queridos amigos de la mujer actual. Entonces, no solamente estoy matando yo mis neuronas, sino de quien está junto a mí. Entonces, estoy fumando enfrente de ti y tú dices, bueno, mira, por respeto me voy a quedar aquí, no le voy a hacer nada y entonces empiezo yo a fumar también de manera, digamos, pasiva el procesamiento y entonces yo también, el que está al lado y el que está al lado, en un marco de casi 10 metros cuadrados, escuchen esto, 10 metros cuadrados, somos fumadores pasivos. Entonces, estamos también recibiendo el humo de estas sustancias que son psicoactivas, neuroactivas, generadoras entonces de sobreactivación de la actividad de una neurona y en consecuencia el procesamiento es que en menos de dos horas empieza mi muerte neuronal en el sitio donde se memoriza, en el sitio donde pongo atención. Esas son las principales neuronas que se están muriendo y entonces llega un punto en el cual, querida Janet, queridos amigos de la mujer actual, después de 6, 7 meses, me empiezo a dar cuenta que sí, a lo mejor puedo estar más activo, puedo estar más feliz o contento, pero la memoria es la primera que empieza a fallar. Ahora, arterias, pulmones, corazón, pero en especial la faringe es un fuerte cambio tan grande en la celularidad que esto es lo que produce entonces entre el cáncer y el efecto a largo plazo. Imagínense nada más todo lo que está cubriendo desde la lengua hasta, se me bajo por la faringe, luego la laringe y entro al pulmón. Ese epitelio, esas células que están recambiando, se cambian cada 72 horas la importancia de que cuando tengo tos o una infección pues prácticamente me infecto pero tengo 72 horas para sentirme mejor, o sea, tres días. Lo que le tengo que decir es que si yo estoy fumando estoy generando una mayor división celular, estoy induciendo que las células se generen más rápido y si yo iba a hacer un pastel, cada tercer día ahora hago un pastel diario, entonces imagínate que va a llegar un momento en que no voy a terminar el pastel, se van a estar acumulando, ese es el inicio de tumores, de patologías de cáncer. Finalmente, yo le tengo que decir claramente, primero como médico y en el y segundo como participante de lo que me tocó vivir como familiar, son personas que se van consumiendo, la economía, mira, tal vez dicen unos ay no, no es tanto, eso depende de cada uno de nosotros, de cada bolsillo, pero se van consumiendo, bajan rápido de peso, tienen un factor que tú aunque los quieras inhibir se enojan y por más que les hables de los beneficios de dejar de fumar cuesta mucho trabajo. Si la industria tabacalera la iniciera las sumas, estaríamos prácticamente sobre 0.2% del PIB, del Producto Interno Bruto, de lo que se consume, pero también de lo que en este caso la atención a la salud nos está implicando. Dejar de fumar no solamente es un proceso de salud, sino también económico a largo plazo como país. pero lejos de eso yo le diría hay muchas cosas que podrían liberar dopamina y empecemos poco a poco. No lo deje tal vez de un día para otro porque eso sería uno de los principales valores. Hágalo poco a poco. Mire, si usted se fuma 5, fume después 4, luego 3, y luego un día sí y luego un día no, para que como meta en los próximos 4 o 5 meses usted dé a ganar más fume, un 10% de lo que venía fumando. Va a darse cuenta de algo maravilloso. Sí, tal vez, y lo digo con mucho cuidado y amigos de la mujer actual, la nicotina es lipolítica, te baja de peso y entonces dicen, ya ves, mira, hasta bajé de peso, sí, pero sí, porque estás fumando, pero cuando dejamos de fumar puedes subir de peso. Ojo, entonces hay que tomar en cuenta que profesionales nos deben de ayudar y hoy en la Secretaría de Salud está el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, con dos de las mejores clínicas para dejar de fumar. Un equipo multidisciplinario te da todo un apoyo, te da la circunstancia para que en poco tiempo y en menos de un año tu salud no se vea afectada por el dejar de fumar. Es cuestión de querer hacerlo y de motivarte. Estamos en un año de renacer, querida Yane, este año y esta pandemia nos enseñó muchas cosas y si hoy podemos empezar por ahí, de verdad, no vamos a quedar de verdad atrás si intentamos quitarnos el tabaco. Un día que se convierta hoy, pero eventualmente que sea una semana, luego un mes, luego un año y por qué no, toda una vida dejar el tabaco. Que así sea y lo deseamos de todo corazón. El caso es que si este mensaje llegó a tu corazón y llegó sobre todo a tu cerebro y dices necesito dejar de fumar, buscas ayuda y la encuentras. Ya Eduardo les dio el caminito. Oye, y por el lado de la belleza, Eduardo, para hombres y mujeres, la piel sufre muchísimo, se deshidrata, la piel se ve terrible de las personas que fuman. Querida Janet, la colágena y elastina, si tú estiras un poquito tu piel te vas a dar cuenta que tiene una tensión específica. Nos damos cuenta que a los 17, 18 años es cuando más podemos hacer que nuestra piel se haga elástica. Eventualmente el fumar nos va cambiando la colágena, nos endurece mucho los tejidos, esto sucede en todos lados y es por eso que desde las arterias se endurecen, se endurecen las articulaciones, pero por supuesto la piel. Ya no te cuento que aparecen las famosas digamos arrugas en el rostro y en ese momento dices que oye, ¿qué pasó? Se te vino el mundo encima. Deberíamos preguntar ¿qué tal? ¿qué tanto estás fumando? Porque de verdad la piel sí se ve y la otra que diría Janet es que también la melanina de la piel se va cambiando y salen más canas. Los fumadores sacan más canas a tiempos más cortos y finalmente tira más pelo. Los fumadores se les cae más rápido el pelo. Entonces, por estética, por belleza, por una situación de mira, me quiero ver mejor. Eso puede ayudar muchísimo si lo empezamos a controlar, por supuesto. Qué buen tema. Me encantó que lo abordaras como siempre, Eduardo, trayendo todos estos datos que nos mueven porque es algo que no puede hacer nadie y la persona que más te quiere puede hacer por ti. Lo tienes que hacer tú y la persona que más te quiere seguramente eres tú mismo. Así que, pues hoy es el Día Mundial Sin Tabaco. Este mensaje ahí llegó muy claro y gracias Eduardo por tu presencia. Ya le hablamos de las mujeres que están en la grata espera y fuman. Tienen bebés de menos peso, sufren tanto ella y ya está haciendo sufrir a su bebé cuando una mujer está embarazada y está fumando. Eso es indiscutible. Totalmente de acuerdo. Sí, así que, por favor, tómenlo en cuenta y finalmente un abrazo y reitero mi orgullo y mi felicidad por estar aquí en La Mujer Actual. Muchísimas gracias. Qué lindo, Eduardo, estamos de celebración. Si no escuchaste el arranque del programa, pues sí, ya llevábamos 16 años y medio allá en Radiópolis cuando fuimos invitados por don Rogerio y Jaime Azcárraga para venir para acá. Maxine Gutzay jugó un papel muy importante para que yo me reuniera. El licenciado Gabriel Núñez fueron fundamentales para iniciar esas reuniones y yo con todo mi equipo hacer este cambio de Radiópolis de Radiópolis a Grupo Fórmula. Salimos en viernes de Grupo Fórmula, salimos también por la Puerta Grande, salimos contentos. Fue una despedida muy linda y una entrada de súper lujo a Grupo Fórmula. Así que, puras bendiciones y aquí seguimos trabajando con entusiasmo que así es como hay que celebrar. Nos abrazamos muy fuerte, Eduardo. gracias por ser parte de este equipo y hasta la próxima en 15 días, Dios mediante. Adiós, amigo. Gracias. Quédense conmigo, soy Janet Arceo, esto es La Mujer Actual. Buen día. Síguenos en Twitter arroba La Mujer Actual Hola, Janet Arceo, hola, Carmelina Rodríguez y a todo el equipo de La Mujer Actual. Soy Armando Alberto León, mejor conocido como el Salsariachi y la verdad me congratulo mucho con ustedes en esta fecha tan especial de formar parte de uno de los grupos de telecomunicación más importantes de América Latina. 22 años de que una grande como Janet Arceo, una grande de la radio, se una a otro grande de la comunicación como es el Grupo Fórmula. Felicidades en lo general a Grupo Fórmula y muy en lo particular a todo el equipo de La Mujer Actual y a ti, mi querida Janet, que sabes que te tengo en mi corazón, Carmelina, tantos años de admirarte como productora. Muchas, muchas felicidades a todo el equipo de La Mujer Actual. Este equipo bien conformado, bueno, ha sufrido muchos cambios en la producción, en todos los sentidos. Cuando llegamos aquí a Grupo Fórmula veníamos Carmelina y Norma Santiago, ¿verdad? Carmelina, Norma Santiago y yo. Y así llegamos a las oficinas de Grupo Fórmula. Hoy traíamos una de cachivaches y sabes con quién compartimos la primera oficina con Cristina Pacheco, queridísima periodista, amiga, nos volvimos muy cercanas, Cristina y su equipo de producción y una servidora con mi equipo de producción y ahí estábamos en una oficina en el edificio de privada de Horacio en el número 22 y ahí estábamos, Cristina se mudó un poquito antes que nosotros a Grupo Fórmula y luego ya llegamos nosotros. y al ratito Jaime Almeida y Ricardo Rocha y así fuimos muchos que emigramos de Radiopolis llegamos aquí a este grupo donde pues la verdad seguimos siendo muy felices perteneciendo a esta gran, gran familia. Gracias Armando Hermeto León a Misal Zariachi por estar con nosotros aquí en el programa y lo mismo le digo a Yanko Abundis estamos de celebración mi Yanko ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas felicidades mi querida Yanet Carmelina Lalo Ivete todo el grupo todo el gran equipo que tienes mi querida amiga y bueno pues sobre todo gracias por permitirme ser un pequeño pequeño pedacito de esta gran celebración. Todos son fundamentales y me alegra que primero como invitado eventualmente hasta que un día te lo pedimos y dijiste va y haciendo un esfuerzo grande cada semana estás con nosotros los lunes sé que no es fácil estar cada semana comprometido en un medio que lo haces además por puro cariño de venir a este programa y compartirnos tus experiencias y que vaya que sabes con todo este tema de finanzas personales para nosotros un gusto enorme y cada semana aprender algo diferente en este tema porque fíjense que Yanko Abundis con su libro saber gastar así fue como como lo tuvimos por primera vez en este programa es un libro que siempre les recomiendo mi libro rojo que tengo aquí muy pegadito a mí y es fundamental en nuestra vida y yo quiero que hoy le entremos al tema que nos propusiste desde la semana pasada y ahí está Yanko para que empieces a abordarlo si mi querida ya sabes que a mí me gusta hacer preguntas indiscretas ya me conoces yo sé entonces a ver para ti y para todo el público ¿qué prefieres Yanet? cinco mil pesos mensuales o mejor nueve mil pesos mensuales ah no pues nueve mil nueve mil más yo quiero más pareciera muy fácil la respuesta y así como lo planteé evidentemente todos diríamos nueve mil como decía el chavo del ocho ni que fuera menso pues claro que fue por nueve mil ¿no? sin embargo faltaría hacer una pregunta mi querida Yanet ¿por cuánto tiempo son los cinco mil y por cuánto tiempo son los nueve mil? ah claro sí porque tú nada más dijiste mensuales pero no dijiste por cuánto tiempo es correcto ¿sí? sí si los nueve mil van a ser por corto tiempo me voy mejor por los cinco mil a largo tiempo exactamente ya ya terminamos el tema adiós nos vemos la próxima semana no pues sí es lógico claro 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 pero es que falta información y luego cuando no te dan la información completa pues la respuesta está muy sesgada te vas por un lado y dices pues me voy por nueve mil no espérame espérame falta información y un tema que yo he criticado desde que se publicó la ley del seguro social en el noventa y cinco se promulgó la actual ley el veintiuno de diciembre noventa y cinco aunque entró en vigor el primero de julio del noventa y siete año y medio antes ya estaba la ley y la revisamos y yo les dije oigan yo creo que aquí hay un error porque le están permitiendo a las nuevas generaciones a los que pertenecen al régimen noventa y siete es decir todas las personas que empezaron a cotizar a partir del primero de julio noventa y siete para acá se llaman ley afore es decir no son como nosotros que somos ley anterior y que tenemos otro sistema de pensiones del que ya hemos hablado pero hoy no nos ocupa eso lo que queremos poner en la mesa es que en el régimen actual y habla ahorita del régimen actual porque estamos prácticamente a un mes de que se cumplan los veinticuatro años de requisito que marcaba esta legislación que lo veíamos como muy lejano pero ya llegó Janet así mil doscientas cincuenta semanas están por cumplirse ya en unas semanas más y entonces cometen un grave error que nadie ha enmendado han pasado muchos gobiernos de diferentes partidos y nadie lo ha visto sí le dicen a la gente vamos a pensar en alguien en nuestros hijos Janet que son jovencitos cuando les toque pensionarse primeramente Dios por retiro por jubilación sí les van a decir ¿qué prefieres? nueve mil o cinco mil pues nueve mil pues obvio ah bueno pero déjame te digo los nueve mil a lo mejor se acaban y los cinco mil nunca se acaban hasta tu muerte los nueve mil se llama retiro programado y lo paga la FORE los cinco mil se llaman renta vitalicia y lo paga una aseguradora especializada en seguridad social ¿sí? entonces ¿qué es lo que sucede? que cuando a la gente le digan qué cantidad prefiere pues obviamente la respuesta es inmediata pero lo que no le van a decir es que este dinero se puede acabar porque si tú tienes la mala pata de vivir más años de los que están calculando te vas a quedar con una pensión raquítica ¿sí? entonces es preferible tener menos cantidad durante toda tu vida que tener mucha cantidad y que a lo mejor se acabe ahora si te mueres a edad temprana tomaste una buena decisión de irte por la cantidad grande ¿sí? pero ¿quién lo sabe? ¿quién lo sabe? no hay bola de cristal es correcto oye Yanko pero además estos chicos de esta ley van a tener ese dinero de acuerdo a lo que alcancen a ahorrar es correcto eso es muy importante si no están haciendo ahorro y ojalá que empiecen a buen tiempo y le estén metiendo ganitas a ese ahorro que además tú nos has dicho funciona muy bien meter el dinero ahí damos muy buen rendimiento claro ahora fíjate ahorita vino una reforma el año pasado en donde se va a duplicar la aportación gradualmente va a ir creciendo hasta que sea el doble con cargo al patrón que lo que no me parece que sea con cargo al patrón me parece bien que se aporte más pero no con cargo al patrón pero aún así aunque haya dinero suficiente Janet lo que van a hacer es que van a poner a competir a la FORE con la aseguradora incluso aunque sean del mismo grupo financiero sí y entonces la FORE te va a decir no Janet no 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 Janet piénsalo bien vete por nueve mil o sea no no ¿cómo? y va a llegar a la segunda y te va a decir mire señorita Arceo el problema es que pues si usted se va por nueve mil y muere muy viejita pues cuando sea muy viejita se va a quedar con tres pesos sí es un error que tiene la ley que nadie ha corregido Janet y que sigue vigente yo sigo levantando la mano en todos los foros que me pongo con la gente de gobierno incluso que tengo relación se los he hecho saber y la verdad es que estamos a unas cuantas semanas de que esto empiece Janet a unas cuantas semanas y nada como insisto estar informados de una fuente correcta para tomar la decisión correcta porque es una pregunta que te van a hacer y si no tienes información puedes tomar la decisión incorrecta sí exacto sí yo te pregunto Janet en tu familia hay gran longevidad o no porque si hay gran longevidad entonces vete por la renta vitalicia por la aseguradora menos cantidad pero toda tu vida pero si no hay mucha longevidad si toda tu familia papás abuelos han fallecido más o menos jóvenes pues aunque no es una certeza pero estadísticamente tú también puedes fallecer no tan grande entonces tendrías que irte por la otra parte pero ¿quién se va a poner a hacer ese cálculo Janet? no hay información como bien dices tú no hay información mi querido Yanko pero esto que nos estás diciendo es fundamental déjenle en la cabeza dos términos fundamentales hoy retiro programado o renta vitalicia y si no lo entendiste bien vuelve a poner el programa escucha el podcast o pon el Facebook Live en donde Yanko Abundis nos explicó claramente ay es que me distraje es que pasó el señor de la basura ahí está ahí está grabado y lo vas a poder escuchar las veces que quieras sigue a Yanko que además toda la semana está muy activo y lo puedes encontrar ahí en yankoabundis.com él te dice qué día sale por supuesto su columna en Reporte Índigo ¿verdad? Reporte Índigo sí y tus programas de radio que estás en diferentes plataformas estoy transmitiendo en streaming en School of Money de la revista MOAB estoy transmitiendo en Reporte Índigo los lunes a las 7 revista MOAB de la noche y martes y jueves 5 de la tarde con Reporte Índigo perfecto gracias Yanko y a buscar el libro rojo saber gastar está en todas las plataformas digitales te quiero felicidades gracias igualmente qué gusto estar con Yanko Abundis me voy al corte comercial soy Janet Arceo esto es La Mujer Actual gracias por su sintonía dale click a nuestra página en Facebook Janet Arceo y La Mujer Actual figura pública y entérate de todo lo que pasa antes durante y después del programa síguenos en Instagram Janet Arceo y La Mujer Actual muchas gracias al licenciado Jaime Azcárraga que me pone un mensaje hermoso dice muchas felicidades Janet espero que sean muchos muchos años más gracias en verdad Jaime estamos en casa desde aquí un abrazo a don Rogerio Azcárraga gracias por supuesto a Lorenza un abrazo también muy cariñoso bueno es que es toda la familia todos son nos han hecho sentir en casa y eso es muy lindo a mis compañeros desde el empleado más sencillo hasta don Rogerio todos todos son una gran familia formamos esta gran familia aquí en Grupo Fórmula y por supuesto quiero agradecer al público porque me han hecho llegar una serie de mensajes muy muy lindos así que desde aquí un saludo a Ana Laura a Maribel Cortés a Ana María Rojas Cepeda a Vivi Almaraz muchísimas gracias Norma y Lucero ¡ay! ¡ahí viene la vecina! hasta los problemas son divertidos escuchando las peripecias de Janet y su vecina vecina vine a visitarla porque me enteré que está un poquito enfermita ¿cómo está el día de hoy? estoy que ya es ganancia a mí Janice ¡ay! tan mal se siente estoy tan enferma que ya ni el chisme me interesa ¡ay! entonces lo que tienes de cuidado ¿y qué es lo que le dice el doctor? que tengo una infeición en la garganta pero yo siento que me duele todo es que tiene el cuerpo cortado imagínese lo grave que he de estar y sin curitas seguramente le va a dar gripa vecina estoy condenada a guardar el suplicio del reposo estoy enferma muy enferma ay no exagere vecina mira hasta buen color tiene yo creo que para mañana va a estar mucho mejor un escalofrío me recorre el cuerpo estoy enferma muy enferma ¿sabe a quién me está recordando vecina? seguramente a un mártir ¿verdad? ay no hombre a la famosa dama de las camellias con su ¿la conoce? a la única camellia que reconozco es a camellia latejana salió un 13 de mayo no puedo mi alegría se ha apagado soy como una velita de cumpleaños que en cualquier momento se apaga ay vecina la dama de las camellias es una famosa novela ni tan famosa porque yo no la conozco pues con eso que no le gusta leer con esta terrible enfermedad que me agobia mi vista se nubla apenas se la distingo a mi Janice le va a dar gripa hombre eso es todo y no es el fin del mundo le dejo le dejo mi colección de taparroscas que acababa de juntar para ganarme un juego de mantelitos mi Janice ay vecina no exagere calle calle déjeme terminar que le suplico a una mujer muy muy enferma mire ya no le haga al tango vecina su malestar puede curarse rápidamente que se gana que se gana con exagerar en el refrigerador hay cinco tamales que no puedo comer porque me rasparía en esta garganta tan enferma que dice usted con los tamales mi Janice es mi herencia mire lo que debe usted hacer es no hacerle tanto al tango esa enfermedad que tiene no es grave le va a dar gripa entiéndame pero me siento como un futbolista en la cancha como de la patada me siento de la patada mi Janice yo creo que voy a entregar los tenis pero a la lavadora mire nada más como tiene toda la casa en desorden y muy sucia es que ya no tengo fuerzas mi Janice estoy en el lecho del reposo me siento enferma muy enferma vecina entiendo lo que le pasa verdad que estoy muy mal mi Janice si está muy mal pero de su autoestima vecina no conozco que es eso mi Janice se nota se nota que no conoce de eso porque si conociera la autoestima no tendría que dramatizar su dolor de garganta ni estaría allí en cama esperando la atención de los demás es que estoy enferma muy enferma mire desde niños nos enseñaron a llamar la atención cuando nos enfermamos porque los papás nos llenan de cariño y de protección cuando nos ven indefensos pero yo no soy eso que usted dice mi Janice como que no serán otros pero yo no porque yo estoy enferma muy enferma bueno pues mire ya que usted lo dice sí sí vecina está muy enferma y lástima porque yo venía a invitarla a un concierto de Vicente Fernández en primerísima fila pero como usted no puede le voy a decir a la vecina Vicente Fernández en primera fila si voy si voy pues lo que está muy enferma enferma yo para nada mi Janice ahorita mismo me echo limón para peinarme ¿dónde están mis zapatos? vaya no San Vicente Fernández resultó buenísimo remedio para la falta de autoestima le voy a sugerir esto al doctor Harry Baker para que lo use como terapia ándele vamos las peripecias de Yanet y su vecina son creatividad de María Guadalupe González hasta la próxima en la mujer actual nos interesa tu bienestar y el de tu familia consulta a nuestra gran familia de especialistas 5551-66-3405 y 800-800-1470 muchas felicidades a todo el equipo de Yanet Arceo y la mujer actual por estos 22 años en Grupo Fórmula la casa de las grandes personalidades que se dice fácil pero en realidad se reconoce muchísimo la trayectoria y que el día a día entren a las casas de todos los que somos sus fans y colaboradores también muchas gracias muchas felicidades les mandamos un fuerte abrazo yo soy Giselle Domínguez y gracias por hacerme parte del equipo de Yanet Arceo y la mujer actual en estos últimos años les mando un gran abrazo y siempre lo mejor para todos ahí está mi millenial Giselle Domínguez muchas gracias Giselle te abrazo con mucho cariño y bueno recuerdan que la semana pasada pusimos los libros dos ejemplares de cómoda en mi piel de Raquel Besudo pues resultaron ganadoras Arcelia Gómez que vive en la alcaldía Tlalpan y estrella Alonso Martínez de la alcaldía Venustiano Carranza las esperamos en la Merida Universidad 1273 para que recojan este libro cómoda en mi piel y atención porque en este momento empieza a girar la tómbola tenemos un ejemplar del libro Recetas el poder del metabolismo es el libro de Frank Suárez uno de sus muchos libros que son muy buscados bueno pues Recetas el poder del metabolismo que presenta combinaciones deliciosas de la dieta 3x1 y cientos de recetas riquísimas que complementan el estilo de vida la dieta 3x1 ha revolucionado el campo de las dietas permitiéndole a las personas adelgazar y mejorar su salud sin pasar hambre y disfrutando de todo tipo de alimentos así que si quieres llevarte este libro marca 5551 66 363405 o bien el 800 81470 también puedes participar en Facebook Janet Arceo y la mujer actual quédate conmigo me encuentras con un vestido azul porque azul es el color de Grupo Fórmula por eso hoy vengo vestida de azul porque yo llevo tatuada la imagen de Grupo Fórmula en la piel así que por eso vengo de este color dale like a Janet Arceo y la mujer actual figura pública y participa también en Twitter arroba la mujer actual síguenos y bueno participa para llevarte este regalo y hablando de Frank Suárez y su legado hoy como todos los lunes agradezco muchísimo al doctor Mario Aquiles médico cirujano especialista en medicina familiar consultor certificado en metabolismo por Natural Slim que esté con nosotros para hacer su lunes de radio como él dice mi querido doctor ¿cómo estás Mario? pues contento y mírame de azul y me uno también me uno al festejo muchas felicidades a todo el equipo 22 años qué padre qué bueno son unos profesionales y por eso lo logran y lograrán muchos años más hay mucho que conmemorar y mucho que a pesar de los tiempos difíciles y de muchas cuestiones siempre es bueno ver qué hay para adelante ¿no? entonces les auguro mucho éxito ahora el día de hoy a nivel internacional es el día internacional de la esclerosis múltiple y el pasado 27 de mayo fue en nuestro país el día de la esclerosis múltiple entonces escogí este tema Janet ¿qué te parece? es una enfermedad que mucha gente no conoce pero mucha otra se ha enterado que existe es una enfermedad que despierta mucho miedo porque es una enfermedad muy incapacitante pero acá les traemos buenas noticias fíjate se considera una enfermedad autoinmune ¿esto por qué? porque es un proceso donde el cuerpo ataca al mismo cuerpo ¿y dónde está el problema de esta enfermedad? bueno pues sucede que hay reacciones que todavía la medicina todavía no sabe exactamente cómo es que suceden hay una teoría por ahí de un virus que entra a la mielina ¿y qué es esto? es una capa que cubre los nervios imaginemos un cable de luz todos hemos visto los cables de luz que están protegidos por plástico para que no peguen unos con otros y no hagan un cortocircuito pues así la mielina cubre los nervios pero ¿qué pasaría en nuestros cables si se pelan y chocan o se hacen un corto? la mielina se puede despulir se puede cortar o se puede interrumpir en ciertos periodos o en ciertos pedazos y entonces ¿qué pasa? empiezan a tocarse los cables o los nervios unos con otros empiezan a causar un trastorno terrible pero lo del virus es una teoría lo que más sabemos es que la mielina se está destruyendo y esto va a generar mucho problema en gente de una edad muy productiva fíjate lo más común es que se dé entre los 20 y los 40 años a la edad que el ser humano es su etapa más productiva esto no quiere decir que no haya casos de gente más joven y gente mayor pero es el grupo donde más se ataca ahora ¿qué pasa? una vez que se desmielinizan es decir se van pelando los cables los nervios empieza a haber trastornos tan terribles como que el paciente pierda la visión pierda el habla sus movimientos sean torpes obviamente de la memoria pues ni te hablo ¿no? empieza a perder memoria empieza a tener una perda en la relación de las cosas y es verdaderamente incapacitante hasta el año 2020 la Secretaría de Salud nos decía que había aproximadamente 20 mil casos más o menos en nuestro país pero siempre son cifras negras que hay atrás a veces lo que se reporta es como la punta del iceberg y hay muchos otros casos pues porque tenemos zonas donde no hay todo el servicio médico o gente que no sabe cómo llegar a las partes más importantes ahora hay una cosa muy interesante aquí se dice que la esclerosis son cicatrices en el tejido nervioso y supuestamente no hay vuelta para atrás pero ¿qué crees? que se ha notado que lo que sí se puede hacer en gran medida es detener el proceso del deterioro ¿por qué? porque si el paciente lo dejáramos a libre evolución como decimos los médicos pues terminaría por no controlar los esfínteres o sea se haría pipí se haría popó en todos lados y lo más triste si es que me lo permites decirlo así es que no es una enfermedad que se lleve pronto a los pacientes es una enfermedad que puede durar toda la vida ahora partamos de una cosa muy importante si bien es cierto que la medicina no sabemos todavía bien qué causa si hay un tratamiento y siempre será importante yo como médico siempre lo diré es una enfermedad que requiere diagnóstico médico requiere estudios y requiere seguir el tratamiento médico ¿por qué? porque mientras son peras o manzanas como decimos coloquialmente tenemos que estar en manos de un profesional ¿y quién es el profesional que se encarga de esto? pues los neurólogos y los neurocirujanos entonces siempre tenemos que ponernos en manos de ellos antes de todo hay que estar en manos de nuestros médicos tener una orientación pero seguir los tratamientos médicos pero siempre estar abiertos a nuevas cuestiones por ejemplo en el tratamiento médico tenemos inmunosupresores tenemos quimioterapias que serán corticoesteroides y analgésicos ¿qué pasa? estos tratamientos tienen resultados muy variados o sea depende mucho de cómo es el paciente a qué edad le tocó la enfermedad cómo es su historia por ejemplo qué tanto trae de estrés ese paciente porque déjame decirte que es una característica que son pacientes con mucho estrés entonces el manejo es muy variado el manejo es muy variado y puede ser que haya cambios de acuerdo a la personalidad de cada paciente pero esto no quiere decir que abandonemos los tratamientos médicos porque entonces aquí diría Frank Suárez todos no somos iguales no somos iguales por eso es muy importante que siempre vayamos del uno dos tres siguiendo qué es lo que pasa ¿qué es lo primero que podemos ver en un paciente que sospechemos que nos haga sospechar que tiene esclerosis múltiple adormecimiento de miembros pero un adormecimiento importante o sea se adormecen los brazos se adormecen los pies sin una causa verdaderamente importante es decir no me dormí sobre ellos no estuve apoyando los nervios no interrumpí yo la comunicación entre mi cerebro y los músculos porque acuérdate que al presionar interrumpimos el flujo sanguíneo interrumpimos la conducción nerviosa sin que pase esto se está durmiendo y luego mis piernas o mis brazos son torpes por ejemplo una persona que no rebasa 65 años y que empieza a arrastrar los pies hay que estar pensando muy de manera muy importante que algo está pasando a nivel neurológico ah qué interesante dato ese claro fíjate Janet es muy importante incluso mayores de 65 Janet hay un dato aquí importante el que arrastra los pies se está haciendo viejito antes de tiempo si tú vas caminando o yo y arrastramos los pies ojo cuidado no estamos levantando los pies de manera adecuada y puede ser solo descuido puede ser ya una enfermedad neurológica que va como esclerosis múltiple u otra entonces es muy importante que analicemos no se deben arrastrar los pies por ningún motivo me acuerdo me acuerdo que las mamás estaban muy pendientes de eso hace tiempo bueno mi mamá se ponía de mal humor si oía que arrastraras los pies y decían no arrastre los pies chamaco no arrastre los pies porque a veces ese es un mal hábito pero cuando una persona mayor lo empieza a hacer también hay que decirlo oye noto que estás arrastrando los pies a veces arrastramos las chanclas porque como nos quedan aguaditas empezamos a arrastrar las chanclas pero cuando caminas de manera normal que te pones tus tenis que sales a caminar porque además cuando se empieza con eso es cuando te tropiezas y también cuando empiezan una serie de cosas qué bueno que apuntas todo eso recuerden estamos con un profesional de la salud nuestro amigo el doctor Mario Aquiles acérquense a NaturalSlim miren Frank Suárez en 10 países tiene estas sucursales de NaturalSlim México es una de ellas y tenemos NaturalSlim en la COXPA en Coyoacán en Condesa en Satélite en Linda Vista llamen hagan una cita 55-52-56-1368 y 55-31-55-3796 regresamos en la mujer actual estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas aclara tus dudas 55-51-66-3405 y 800-800-1470 seguimos aquí en la mujer actual con el doctor Mario Aquiles hablando de este tema fundamental esclerosis múltiple seguramente tendrás como yo alguna persona conocida que padece esclerosis múltiple y uno se impacta de ver el deterioro de estos pacientes una vez una vez platicando con uno de ellos me decía que tardó años efectivamente Mario en ser diagnosticado y ese es el problema que son años importantísimos en que deben ser valorados detectados para empezar el tratamiento que detenga en lo posible el avance de esta enfermedad autoinmune bueno seguiremos con el tema pero les quiero recordar que NaturalSlim así como el doctor Mario Aquiles que es médico cirujano especializado en medicina familiar pero además se certificó en metabolismo por NaturalSlim pues tiene toda la información necesaria para ayudarnos a equilibrar nuestra salud pero además si tú vas a cualquiera de las sucursales de NaturalSlim aquí en México a COXPA Coyoacán Condesa Satélite Linda Vista te van a poder hacer tu evaluación gratuita el metabolismo y además vas a poder empezar si así lo deseas ese tratamiento que te llevará a estar sano y además a perder peso pero eso es además lo más importante es lograr el equilibrio en la salud y de eso se trata el metabolismo por eso te invito a leer a Frank Suárez el poder del metabolismo diabetes sin problemas recetas el poder del metabolismo metabolismo ultrapoderoso el derecho a la sexualidad masculina todos herencia de nuestro querido Frank Suárez que en gloria esté y bueno mi querido Mario quiero recordar los teléfonos para que llamen ahora mismo digan que son radioescuchas del programa La Mujer Actual y hagan una cita 555-5256-1368 repito 555-5256-1368 o bien al 5531-553796 tú llamas y te van a mandar directamente a la sucursal que te quede más cerca para ser evaluado y recuerda que además está la página naturaleslimmexico.com en instagram arroba metabolismo mx y por supuesto el canal de youtube metabolismo tv en donde el propio Frank Suárez nos explica claramente en ese legado maravilloso que nos dejó nos explica claramente cómo funciona el metabolismo recuerda que además los miércoles y viernes a las 12 del día el doctor Mario Aquiles hace facebook live por favor dale dedito pulgar arriba a naturaleslimmexico porque ahí va a sonar la campanita si tú la echas a andar la campanita te va a decir que ya empezó la transmisión de Mario Aquiles para pegarnos a él siempre temas de gran interés con amplitud así que no se lo pierdan Mario Aquiles miércoles y viernes alrededor de las 12 del día empieza su facebook live seguimos con el tema Mario adelante por favor con más de la esclerosis múltiple claro que sí Janet decías algo bien importante nuestras hermosas madres cuando somos niños nos cuidan que no arrastremos los pies a ellas les molesta o ellas saben que no es correcto arrastrar los pies ahora nos toca a nosotros Janet los que tenemos la bendición tener a nuestra madre cuando vamos caminando ver que no arrastren los pies porque esto aparte de que les puede hacer que se caigan puede ser dato de algún deterioro del sistema nervioso central y volviendo específicamente con la esclerosis múltiple ¿qué podemos hacer desde otro punto de vista desde otro enfoque más natural sin descuidar nuestro tratamiento médico? primero como ya dijimos es una enfermedad que está muy relacionada con el estrés hay que tener cuidado con el manejo de nuestro estrés todos vivimos en estrés pero hay que manejarlo los recuerdo hay estrés interno y estrés externo el externo nos da la vida diaria el tránsito el trabajo la familia las relaciones personales el estrés interno nos da un dolor una preocupación un pensamiento que nos está dando vuelta y vuelta y vuelta o el hecho de no cenar que mucha gente lo hace o no desayunar temprano antes de una hora de que nos levantamos todo esto condiciona estrés condiciona deterioro del cuerpo pero además condiciona acidez otra característica que tiene el paciente con esclerosis múltiple mucha acidez en su cuerpo y si tienes acidez es que comes muchos carbohidratos es que a lo mejor tienes sobrepeso o no comes demasiada carne y entonces NaturalSlim y Frank Suárez se dieron cuenta que los pacientes con esclerosis múltiple son del sistema nervioso excitado estas gentes que los maneja esa parte del cerebro por aquí recuerdo capítulo 199 de Metabolismo TV que dice ser excitado o ser pasivo y ahí tú sabes si eres excitado o pasivo el excitado que está muy excitado está muy estresado ese paciente puede ser un candidato a esclerosis múltiple entonces fundamental bajar nuestro estrés cuidar nuestra dieta hay un video muy bueno que se llama dieta para excitados y entonces ahí tú vas a darte cuenta que es lo que debes y puedes comer sin restringirte sin pasar hambre y sobre todo de la mano de un consultor certificado otro punto muy importante la suplementación la suplementación va desde potasio magnesio el dúo dinámico que hacen ese intercambio de células hacen que la célula intercambie sus iones de potasio y cloruro de sodio gracias a los suplementos que les damos y los nervios tienen células trabajan todo el cuerpo tiene células y entonces todo el cuerpo hace ese intercambio de guiones y luego vitaminas porque es importante tomar vitaminas sobre todo hoy por hoy que la alimentación no nos aporta la cantidad de vitaminas necesarias las vitaminas tienen el complejo B12 y el complejo B12 fortalece la formación o reparación de la mielina fíjate que importante la vitamina te puede recuperar una parte de la mielina perdida y entonces mejorar o controlar mejor esta enfermedad déjame decirte que además tenemos un suplemento maravilloso en NaturalSlim que es el Metaboil Metaboil es aceite de onagra y qué es lo que hace este bueno es un inhibidor de la inflamación no es como los medicamentos que damos los médicos de todos los tipos que ya sabemos que van exactamente a la inflamación no estos medicamentos este suplemento el Metaboil va a inhibir la formación de la inflamación es decir donde se forma la cascada de la inflamación ahí actúa Metaboil sin causar ningún efecto contraproducente sin causar ningún problema entonces es muy importante saber todo esto suplementar el cuerpo y así tener la fortaleza de que aunque te ataque una enfermedad tan terrible tú sepas que nada está perdido y que siempre hay la oportunidad de seguir saliendo adelante fíjate Janet que hace tres años tuve la suerte de estar en un evento muy importante donde Frank Suárez dio unas conferencias aquí en la Ciudad de México y además tuve la fortuna y la honra de que me diera un reconocimiento y ahí se paró un muchacho que habla de que él tenía esclerosis múltiple y ya su caminar era muy difícil y caminó desde la parte de atrás del auditorio y llegó hasta Frank Suárez y le explicó cómo a través de seguir los consejos de su consultora aquí en México había logrado mejorar entonces me llamó mucha atención que en la formación de honor estaba conmigo Elizabeth esa maravillosa mujer esposa de Frank Suárez la viuda de Frank la viuda de Frank Suárez y lloraba Elizabeth y entonces yo le decía Elizabeth estás muy conmovida y me dice doctor es que yo soy sobreviviente del esclerosis múltiple gracias a Frank yo he podido volver a caminar puedo hablar y me quedé súper impresionado a tal grado que dije es que esto es posible entonces no se deben dar falsas esperanzas se debe decir la verdad la esclerosis múltiple no se cura hay pacientes que remiten eso sí de manera espontánea con tratamiento o con otras cosas algunos pacientes remiten por un tiempo o regresa pero lo que sí está comprobado a lo largo de 20 años es que haciendo lo médicamente indicado más una suplementación y la tranquilización del sistema nervioso el paciente mejorará hasta en un 70% ahí está es fundamental testimonio qué bueno que nos platicas todo esto porque tuvimos el gusto de conocer Elizabeth aquí en el programa en una de las ocasiones o dos de las ocasiones que vino Frank al programa y de veras que a mí me sorprendió cuando me dio su testimonio de esclerosis múltiple y de cómo es que la dieta es fundamental Mario insistimos eso que a veces no pues tómese los medicamentos y siga comiendo igual no es exacto necesitamos a alguien que tenga como Frank Suárez toda esta experiencia sin ser médico que también hay que aclararlo Frank Suárez no es médico él no estudió medicina pero nos llenó de una información un investigador profundo que llegó a desglosar todas estas cosas de los padecimientos a entender el metabolismo y llevarnos al punto de que nosotros mismos nos llevemos a la salud sí fíjate que en Metabolismo TV está el video de este muchacho pueden entrar y poner ahí esclerosis múltiple y va a salir el video de este muchacho entonces lo más importante como tú decías es la atención integral del paciente a mí me conmueve mucho cuando oigo a las consultoras y le dicen a su paciente ¿qué soñó? ¿qué sueña? ¿qué le da? ¿dónde le da comezón? y dices tú qué importante la gente no piensa en eso y es fundamental hasta lo que sueñas porque si sueñas mal amaneces ácido y si sueñas bien estás alcalino entonces es una claro esto y mucho más en todo el concepto de Frank Suárez que es Metabolismo por Natural Slim acércate llama 5552-5613-68 5531-553796 y les doy un whatsapp 5585-486943 escribe tu pregunta te contestan así mira recuerda sigue a Frank Suárez en YouTube Metabolismo TV en Instagram arroba Metabolismo MX y la página NaturalSlimMexico.com entren a Facebook Live ahí está el doctor Mario Aquiles con sus transmisiones te abrazo fuerte Mario ya casi nos vamos y a todo el equipo déjanos mensaje ánimo para que no decaigan y que sigan con su dieta la que les corresponde de acuerdo al sistema nervioso que tenemos hay que detectarlo claro que sí un abrazo para todo el público y un abrazo a todo el equipo y muchas gracias Mario Aquiles hasta la próxima doctor gracias NaturalSlim por estar en La Mujer Actual me voy a la pausa regresamos mi querida Yanet como siempre ha sido un placer poder acompañarte durante tantos años en este tu hermoso programa ahora cumplimos 22 años de estar contigo en Radio Fórmula que es encantador cada vez el programa me gusta mucho más y estoy dispuesto a por otros por lo menos 35 años acompañarte y de verdad que es un gusto gracias felicidades ahí está el Fortachón mi queridísimo Jaime Gerner no bueno a Jaime lo conozco hace tantos años allá en la XCW cuántos programas hicimos hablando de hacer ejercicio la propuesta de hacer por radio ejercicio a los Gerner les sonó así como muy loco pero pues éramos compañeros en el mismo gimnasio hace muchos años cuando Ángeles Huerta por cierto era productora de este programa imagínense hace cuántos años por cierto mi comadre ya entregó a su primera hija el sábado pasado se casó nuestra preciosa Marijosa allá en Aguascalientes y ahora es señora ya mi comadre ya va para abuela que vuela en cualquier ratito nos dan las noticias bueno se van a esperar un rato así son los jóvenes ahora se disfrutan un ratito y ya después empiezan con la chamacada pues ahí empezó Jaime Gerner junto con su hermano y a veces venían los tres Gerner y hacíamos la sección padrísima de acondicionamiento físico los hijos del látigo Gerner tan importante para todos los jugadores de americano ahí en el poli y bueno pues Jaime hasta la fecha sigue siendo nuestro entrenador radiofónico se deja que le digamos el fortachón siempre nos trae rutinas muy buenas y en este día que estamos celebrando 22 años aquí en Grupo Fórmula pues claro que tenía que estar qué bonita fue esa idea Carmelina agradezco mucho que desde el principio del programa la voz de Mario Ávila fue pues muy grata su felicitación él es el director de radio y telefórmula así que gracias gracias de veras a todos a todos nuestros compañeros vale oro su presencia fíjense que hoy vamos a cerrar programa la siguiente media hora está dedicada a la belleza y eso me gusta porque miren ya empezamos muy bien hablando con el doctor Calixto en este día mundial sin tabaco y decía el doctor Calixto entre las muchas informaciones que dio respecto al tabaco que el tabaco envejece las personas que fuman van teniendo una resequedad en la piel impresionante conozco personas que no fuman y que padecen de ese problema tal vez y como sabemos muy bien después de los 25 30 años ya no producimos la misma cantidad de colágeno y hay que ponerlo de manera externa y hoy mi querido Rafael Cruz presidente del consejo de la empresa Conecta que siempre nos trae buenas noticias ya desde hace algunos meses nos ha hablado de esta fusión tan padre que ha hecho también con Shadow Cosmetics y por eso nos ha puesto a la orden del público a un precio muy especial el colágeno de Shadow que es una chulada ay miren hidratadita da piel preciosa amo esos productos pues Rafa primero te digo bienvenido a la mujer actual ¿cómo va la vida? te veo muy bien mi Rafa muchas gracias muchas gracias yo oye pues yo si dedicáramos este programa a la belleza tendría que dedicárselo a Janet Arceo que es exactamente eso una belleza no ya te dije yo me declaro me autodeclaro presidente del club de fans de Janet Arceo punto final ahorita que le estabas echando tantas porras a ese señor me estaba dando un ataque de celos de plano de plano que bárbaro eres que bárbaro eres Rafa bienvenido como siempre a este espacio dedicado al sentirnos bien tú lo has visto de manera integral cuando hablamos de conecta que ya lo haremos esta semana para tener buenas sinapsis cerebrales y ahora que vamos a dedicar el espacio a Shadow Cosmetics porque si estamos convencidos de la efectividad de sus productos tienen muy buena línea Sí, la verdad es que sí y yo además de agradecer esta cordial invitación que me haces pues quiero empezar como siempre diciéndole que al público de la mujer actual que nos llame al teléfono 555-53-79-2606 o mande WhatsApp al 5513-845672 en la compra de dos productos Shadow el tercero es gratis ahí nada más hay que tener cuidado de que si compras dos productos baratos no esperes que te manden el tercero gratis si es mucho más caro tiene que ser de igual precio o menor y tú escoges lo que quieras ¿no? Bueno incluso para que conozcan ustedes toda la línea de los hermosos Shadow Cosmetics podemos de alguna manera comprometernos Rafa a que mandes el catálogo porque puedes mandar no sé ármate algo a lo mejor un kit de muestras algo así para que nos enamoremos de Shadow Cosmetics Bueno pues ahí va o sea además de que el flete en la compra de cualquier producto que hagan de Shadow es gratis a la República Mexicana sí les vamos a mandar un catálogo de Shadow donde vienen todos los clubes que tiene Shadow y además les vamos a mandar un kit de 7 7 muestras sí gratuitas a cualquier parte de la República lo único que tienen que hacer es llamar al teléfono 555-53-79-2606 o mandar el WhatsApp al 5513-845672 nos insiste mucho Roberto que es el principal accionista de Shadow que también pueden comprar hola Roberto hay que mandarle saludos a Roberto saludos a Roberto que pusamos el dato completo Roberto Roberto López es un apellido sueco es un apellido sueco pero ya ya lo mexicanizamos eh Roberto López nos insiste mucho que pueden comprar la gente que tenga internet a través de su página que es www.shadowcosmetics.com entonces pues ya lo saben si llaman de la mujer actual esto no como dice Janet siempre en el programa no es una oferta que pueden encontrar en ningún lugar solo llamando del programa de la mujer actual ¿correcto? eso es eso está muy bien vamos a repetir los teléfonos más adelante pero por lo pronto queremos Rafa ya que vamos a dedicar el tema de hoy a la belleza quisiéramos que aparte del colágeno nos hables de otros productos de Shadow ¿se vale? bueno claro claro que sí bueno pues mira voy además a repasar rápidamente sí que además del colágeno Shadow tiene más de 20 productos que no nos debería tiempo de hablar de todos en el programa pero si los clasificáramos en diferentes grupos Shadow ofrece toda una variedad de cremas hidratantes artículos para el cuidado del cabello como un producto que se llama Hair Tonic y otro producto que tiene queratina artículos para conservar y delinear las pestañas que esto las mujeres lo demandan muchísimo bloqueadores contorno de ojos ¿sí? y cremas limpiadoras entre otros muchos no se les olvide que si llaman aunque no compren esto es muy importante les va a mandar Shadow su catálogo y su kit de 7 muestras gratuitas a cualquier parte del país ¿sale? eso está muy bien entonces hablando perdón 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 tú me dices tú me das la señal para seguir hablando los productos te decía yo que además del colágeno que se hace con materias primas importadas de altísima calidad contiene este colágeno tiene 70% de proteínas que fortalecen las fibras de sostén de la piel por eso es que te genera esa sensación de que se te estira la piel y es un producto que se clasifica como producto antiedad entonces ya los señores de mi edad que ahora somos metrosexualones hay que ponernos este colágeno de Shadow que penetra profundamente hasta la tercera capa de la piel y de los tejidos entre más pronto usemos el colágeno mayores beneficios obtendremos ya que a partir de los 24 años dejamos de producir este colágeno y nuestro cuerpo si no solo deja de producirlo sino que cada año vamos perdiendo un porcentaje de ese colágeno ¿no? o sea cuando es joven y bella como usted pues no tiene ese problema pero los que ya llegamos a esta edad como la mía sí les recomiendo que no dejen de usarlo y entre más pronto mejor claro te das ahí tus golpecitos en la piel suavemente póntelo y siente el efecto tensor úsalo incluso varias veces al día no solamente en la mañana y en la noche lo puedes usar en el transcurso del día y es verdaderamente estupendo igual me gustaría que la crema ultra light la ultra light crema es excelente y me gustará que hables un poquito más de ella Rafa me queda un minuto nos vamos al corte y seguimos hablando de todos los productos shadow hasta donde nos alcance el tiempo ¿sale? pues mira para no interrumpir la explicación de ultra light nada más les insisto en que todos los productos de shadow se elaboran con materias primas de importación de altísima calidad obviamente están certificadas por Cofepris porque también igual que Conecta es una empresa seria que nos gusta tener todas las cuestiones normativas en orden y eso para despedirnos sería insistir en eso son productos de altísima calidad que se pueden consumir con absoluta y total confianza eso es shadow 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 cosmetics entonces me gusta mucho esta fusión de empresas shadow también es mexicana ¿verdad? son dos empresas mexicanas que se han fusionado tanto Conecta como shadow y son productos de excelente calidad Rafael siempre está buscando traer para el programa además una promoción estupenda y esta que nos estás comentando el día de hoy me gusta porque si ustedes piden dos productos que sean del mismo precio ¿verdad? el tercero va completamente gratis que sea también del mismo precio entonces por ejemplo podemos pedir los colágenos y te llegan tres nada más vas a pagar dos por ahí va la cosa así de sencillo pero hay que llamar al anoten el teléfono porque es importante que lo tengan a mano 55 53 79 26 03 no es 06 repito 55 53 79 26 06 y el otro se los repito regresando del corte comercial sintonizanos todos los días en punto de las 10 de la mañana hora del centro a través de la tercera cadena nacional de grupo fórmula 1470 de AM y por www.radioformula.mx mañana en la mujer actual a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12 del día tendré el gusto de platicar con Héctor Forero él abre programa a las 10 de la mañana estará con nosotros de 10 a 10 y media va a hablar del derecho al sufrimiento después en terapia china el terapeuta Juan Carlos Armenta estará aquí hablando de qué provoca el reflujo desde el punto de vista de la medicina china la maestra Luz Calderón maestra en ciencias y astrónoma con los eventos astronómicos del mes de junio mañana estaremos de estreno mañana empieza el mes de junio el mes de los papás qué bueno el licenciado Rafael Cruz que hoy está con nosotros va a estar en el programa La Mujer Actual pero mañana le toca a Conecta a este producto para mejorar la memoria y la concentración y diremos arriba corazones con Rafael Perrín de la Rosa magnífico actor director productor de teatro y estará aquí en La Mujer Actual así que no se lo pierdan corran la voz y hagan suyo el programa mañana completamente en vivo como lo hacemos siempre La Mujer Actual bueno pues seguimos con el tema de la belleza hoy Shadow Cosmetics en La Mujer Actual me gusta compartirles que hay productos de muy buena calidad no creen ustedes que todo viene de Francia o que todo tiene que llegar de otros países para que sean efectivos somos bastante malinchistas Rafael Cruz y yo creo que hay muy buenos productos como el caso de Shadow Cosmetics que llevan ya mucho tiempo en el mercado y que han logrado por su efectividad han logrado ya quedarse entre los consentidos y les quiero decir que da muy buen resultado usar cualquier en los productos de Shadow y son producidos en México ahora con materias primas de primerísima calidad Rafael Cruz Oye bueno pues estábamos hablando un poquito bueno nomás quiero decir un paréntesis me regresaste ahorita más de 60 años en el tiempo porque yo fui a un kinder que era un kinder en el sur que era el kinder de Mistota así se llamaba y ella siempre lo primero que decía antes de empezar sus clases arriba corazones entonces me regresaste ahora sí que me tocaste el corazón mi querida Yanet siempre me lo tocas porque eres una señora muy linda que siempre tiene cosas muy padres que decir pero bueno ahorita me regresaste por lo menos 68 años de mi vida 68 era una frase ¿sabes de quién? de don Tomás Perrín el papá de Rafael Perrín arriba corazones pues bueno estábamos hablando de Ultralight Cream que tiene todo lo que necesita nuestra piel nos humecta y con una pequeña cantidad se nota inmediatamente la diferencia en tu piel sí y es importante recalcar que no tiene grasas y se puede usar tanto de día como de noche esto es muy importante luego tenemos también en la línea de shadow los contour creams tienen dos versiones es una crema suave y ligera indicada para la deshidratación de los ojos para la hidratación de los ojos reduce las ojeras se debe aplicar en la parte superior de los labios aquí en esta parte del bigote que muchas veces se nos deshidrata y el entrecejo que también luego se nos marca además ¿no? esta crema reactiva la generación de los tejidos y ayuda a una mejor respiración celular por el efecto antioxidante que tiene ¿no? y por último a mí me gustaría platicar de un tónico capilar ¿sí? que yo inclusive me lo estoy poniendo todos los días yo gracias a Dios no tengo problema de ser calvito siempre fui de poco pelo fíjate que a mí desde los 17 años todos mis amigos me decían Cruz te vas a quedar pelón y ahora los veo como rodillitas pelones 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 gracias a Dios tengo todavía más o menos un buen pelo pero me estoy poniendo este tónico de shadow y no sabes además de que le da cuerpo a mi pelo ¿sí? huele muy bonito y te tonifica el cuero cabelludo o sea es un tratamiento sólido para fortalecer el cuero cabelludo los folículos capilares que además disminuyen en forma continua la caída de pelo a corto y a largo plazo muy bien pues esos son algunos de los muchos productos que shadow cosmetics tiene para ti recuerda que hoy que vino Rafael Cruz al programa la mujer actual hablando de shadow nos recuerda que hay una promoción muy especial para radioescuchas del programa la mujer actual lo único que hay que hacer es llamar al 55 53 79 26 06 55 53 79 26 06 o manden un whatsapp al 55 13 84 56 72 en la compra de dos productos shadow cosmetics el tercero va gratis siempre y cuando sean del mismo precio entonces el envío a cualquier parte de la república es gratis además les vamos a enviar ya se comprometió mi querido Rafael Cruz a enviar el catálogo para que ustedes conozcan todos los productos que shadow tiene para el uso de damas y caballeros y recuerda si tu hija ya tiene 20 25 años que empiece a cuidarse porque ya el envejecimiento a los 30 se nota así que hay que empezar a cuidar la piel a temprana edad a los 20 años yo considero 20 25 ya deben estarse poniendo su colágeno mantenerse bien y ya que les digo de las pestañas los productos que tiene shadow son muy buenos entonces el envío a cualquier parte de la república completamente gratis y les vamos a enviar el catálogo y un kit con 7 muestras de shadow completamente gratis a las personas que llamen o manden mensaje al whatsapp que les dije 5513 84 56 72 yo creo que el ánimo cambia mi Rafa cuando tú te ves al espejo digo una cosa es ya maquilladas las mujeres que nos maquillamos pero cuando en la mañana te levantas sientes la piel hidratada aunque no te hayas maquillado sientes la piel hidratada porque en la noche tuviste el cuidado de limpiar en la noche y en la mañana en la mañana se limpia y luego se hidrata y en la noche se limpia y se nutre entonces siempre tu contorno de ojos pero nunca y eso sí Rafa es importante los hombres nunca se deben ir a la cama sin haberse lavado el rostro y las mujeres nunca sin habernos limpiado y sin habernos puesto la crema que corresponde y ustedes se ponen su contorno de ojos y su crema que con el caso de la de la ultra que me encanta esta crema ultra light cream se usa tanto de día como de noche porque hidrata y nutre entonces y la ponen hasta el cuello por favor y el escote la corren y que vaya realmente penetrando pero ustedes también ustedes también sí fíjate esto que dijiste yo nunca lo había oído de que los hombres debemos de irnos siempre a la cama con la cara limpia y lo que es increíble es en una ciudad con este grado de contaminación cuando te pasas una toalla por la cara es increíble la cantidad de mugre que dejas es importantísimo entonces esa mugre pues hay que quitársela de la piel oye y se nos va a venir el tiempo encima yo nada más quisiera recordarles que como la gente usa diferentes redes sociales que Shadow está en Facebook como Shadow Cosmetics Oficial y en Instagram como Shadow Cosmetics MX y en Twitter arroba Shadow Cosmetics y insistir en que pueden comprar a través de la página en www.shadowcosmetics.com si Janet yo no quiero despedirme sin decirte que te veo como siempre muy hermosa gracias lo digo de corazón lo digo de corazón es una mujer bellísima pero además tienes una actitud que me encanta que me contagia gracias de las cosas más padres de tu personalidad gracias por esta invitación un beso hasta mañana los artículos de Shadow hasta mañana con Conecta gracias piden sus productos de Shadow gracias Rafita sigue trabajando yo me despido y miren apenas el sábado estábamos recordando el fallecimiento de nuestro queridísimo compañero Juan 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 ay Dios mío de la mano peluda Juan Ramón Sáenz y fíjense que ahora antes de despedirme les tengo la triste noticia de que Rubén García Castillo el primer locutor de la mano peluda falleció esta madrugada de verdad que él nos hizo vibrar a más de uno con sus historias del más allá descanse en paz nuestro querido compañero Rubén García Castillo y pues de veras que se siente se siente muy aquí en el corazón la partida de nuestros compañeros a ustedes gracias por su sintonía los espero mañana en punto de las 10 de la mañana si Dios no dispone de otra cosa ahora Flor Rubio cuídense mucho hasta mañana si Dios quiere esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx que se siente